Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de biología de 11. En la clase anterior, en el tema anterior de la semana pasada, estuvimos nosotros explicando las sustancias que producen mutaciones. A recordar que hay sustancias que dentro, que están en los ecosistemas o naturaleza, producen ciertas mutaciones en el organismo. Esas mutaciones puede ser a nivel cromosómico, como también a nivel génico, a nivel de los genes. Pero por lo general, esas mutaciones pueden ser beneficiosas o dañinas para el ser humano. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca de la clasificación de los seres vivos, o cómo los organismos vivientes están clasificados a la naturaleza. O sea, vamos a ver qué es realista, qué punto de vista o qué criterios tienen los investigadores para clasificar un ser vivo y meterlo en un grupo en común. O qué es lo que buscan ellos para clasificar esos seres vivos. Ese es el tema que nos compete explicar el día de hoy. La clasificación de los seres vivos se da porque tenemos la necesidad, o se tenía la necesidad de ordenar todos esos seres vivos que iban apareciendo, y eso se iban descubriendo. Todavía hoy en día se siguen descubriendo nuevas especies. Y esas especies tienen que ser ordenadas o clasificadas en categorías. Y por eso hay una necesidad de categorizar, de ordenar, clasificar todos los seres vivos. Y esta es la clasificación que vamos a ver el día de hoy. Clasificar es ordenar las cosas, objetos que nos rodean, un objeto determinado en base a semejanza y diferencia. Así usted clasifica. Si yo lo pongo a ustedes, háganme una clasificación, de cualquiera con un objeto de algo, usted lo primero que va a ver es la diferencia y la semejanza que existe entre ellos, dos. Entre esos, dos objetos que mandé a clasificarlos. Todo tipo de clasificación puede incluir en dos grupos, en el criterio en el que es fundamental, y se ha desarrollado un sistema de clasificación que consiste en agrupar a los animales en clases de acuerdo a categorías precisas. Dentro de la clasificación de los seres vivos, está toda esta taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? No es más que clasificación. La taxonomía es una rama de la biología que clasifica a los seres vivos. También se le puede llamar sistemática. La sistemática de la taxonomía son dos ramas que trabajan en la clasificación de esos seres vivos. Como todavía se siguen descubriendo nuevas especies, los investigadores tienen que clasificar a esos seres vivos que se van descubriendo. Entonces, se utiliza este tipo de clasificación. Y es el único tipo de clasificación que existe. Bien. ¿Cuál es la clasificación que existe hoy en día? La clasificación que existe hoy en día está de la siguiente forma, de mayor a menor, ¿no? En dominio, reino, división o filum, clase, orden, familia, género y éxito. Aquí está la clasificación de los seres vivos. De rango mayor a menor. Ahora. Todos los seres vivos incluyendo a las bacterias son ordenados de esta forma. ¿Verdad? Hay tres grandes dominios. Que son eucaria, eubacteria y arquea. Son los tres grandes dominios que existen en la naturaleza. Después de los dominios vienen los reinos. Hay cinco grandes reinos que existen en la naturaleza. ¿Cuáles son esos reinos? Reino monera, que son el reino de las bacterias. Reino monera, que son el reino de las bacterias. Reino monera, que son los organismos microscópicos. Tenemos el reino protista o protozoado. El reino fungi, el reino de los mongos. El reino planta e, que es el reino de las plantas o los vegetales. Y el reino animal. Esos son los cinco grandes reinos. Ya ahí, teniendo los cinco grandes reinos, entonces yo voy a dividir. Esos reinos ya serían en la división, en la clase, en orden, familia, en la especie. Entonces, cada organismo existente en la naturaleza tiene un nombre científico. Ese nombre científico está completo entre el género y la especie de ese ser vivo. Ese género y esa especie es una forma de clasificación. Ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, cualquier, este que está aquí, en la, en esta clasificación que está acá abajo. ¿Verdad? Vamos a, a, a buscar los, esos organismos que leí, estos, el, las veces que le dicen pecho rojo, o cardenales, cardenales, se llaman, o cardenales. El cardenal es un tipo de ave, pues, rojo y negro. Bueno, ellos pertenecen al dominio eucaria, porque son organismos eucarióticos. ¿A qué reino pertenece ese cardenal? Al reino animal. ¿A qué filum pertenece? Al filum chordata. ¿A qué clase? A aves. ¿A qué orden? Pasiforme. ¿A qué familia? Fringilidae. Género cardenal y especie cardenal. O sea, el género se llama cardenal, la especie se llama cardenal cardenal. Porque hay dos géneros aquí, uno es celeste y uno que es como rojo. Entonces, el nombre común de él se llama el cardenal norteño. Asimismo son clasificados todos los otros seres vivos. Asimismo en esta categoría que le acabo de mencionar. Abajo está el dominio. Igual también, puede ser al revés, podemos poner dominio arriba y asimismo reino, filo, asimismo como está el cuadrito que está aquí. Los investigadores, entonces, hacen la clasificación de los seres vivos en varios criterios. Tenemos el criterio extrínsecos. Toma en cuenta, para esta clasificación, toma en cuenta la semejanza y diferencia externa de los seres vivos. Es decir, el lugar donde habitan, el tamaño, forma, color. Estas clasificaciones son de tipo convencional y carecen de rigor científico debido a que son elaborados con base en la experiencia o costumbre. O sea, yo vengo, digo pues, que todos son seres vivos, los reinos animales, todos son seres vivos pluricelulares. Pueden desplazarse, son heterófos, heterótrofos, se divide en vertebrados, invertebrados. Pero es una clasificación normal que usted hace. Solamente la está haciendo en base a la característica de ellos. Entonces, esa clasificación, usted la hace en base a lo que usted ve, la característica que usted observa. Pero carece de rigor científico porque no se hace un estudio profundo de esos animales para ver a qué grupo pertenece. Dentro del sistema de clasificación que existe hoy en día, el sistema de clasificación de sistema binomial, a la especie se le pone un género y una especie, que es el que se utiliza hoy en cada uno de los seres vivos que ustedes conocen. Este sistema binomial fue propuesto por Carl Paul Ineo en 1758 y se utiliza hoy en día. ¿Para qué? Para dar un nombre científico a cada uno de esos que se les pide. ¿Por qué se da esto? Porque para que no pueda cometerse errores por respecto a los nombres que se le dan. Porque el nombre común varía en cualquier región. Por ejemplo, el perro de casa, usted le dice perro, de repente en otras regiones le dicen otro nombre y así es un nombre común. Pero el nombre científico no varía. El nombre científico del perro es el canis familiar. Y él no va a variar, se va a llamar canis familiar en todas las regiones del mundo. Y por eso es el sistema que se utiliza para darle esos nombres a todos esos seres vivos para que no haya ciertas confusiones al momento de nombrarlos. ¿Cómo se clasifican estos seres vivos? ¿Por qué yo digo, bueno, este pertenece al reino animal, este es el filuptal, esta es la clase tal? Bueno, ¿por qué? Porque pueden ser, primero clasificarse en qué? Organismo acuático, organismo terrestre. Bueno, todos los organismos acuáticos viven dentro del agua, ya sea dulce o salada. Pueden encontrarse en lagos, ríos, mares. Los organismos terrestres entonces viven solamente en el suelo, en la parte superior de la tierra. Son considerados organismos terrestres. Entonces ya partiendo de aquí podemos ir siendo, podemos ir clasificando esos organismos. O cómo han clasificado a esos organismos partiendo del lugar donde viven. Otro es según la forma de obtener energía. ¿Verdad? Las plantas, el reino vegetal, se diferencia del reino animal porque las plantas son autótrofos. Entonces, nosotros somos heterótrofos. Las plantas producen sus propios alimentos, nosotros no. Nosotros necesitamos de otros, de otros para poder nosotros obtener energía. Entonces, los organismos autótrofos son aquellos que usan alimento y aprovechan la energía del sol para transformarla en energía química. Sin embargo, los organismos heterótrofos son todos aquellos que no pueden fabricar su propio alimento, necesitan del autótrofos para poder ellos sobrevivir. Entonces, viendo la diferencia que hay ahí, ya tengo que diferenciar, ya tengo que empezar a diferenciar esos dos organismos. Las plantas versus los animales. Hubo un tiempo, antes de que se completara toda la clasificación biológica de los seres vivos, hubo un tiempo en que los hongos fueron considerados plantas. Pero eso entró en un debate después, por mucho tiempo, porque no existía el reino fungial. Sentía el reino animal y el reino animal. Pero, en el reino vegetal, incluía los diferentes grupos y los seres vivos que encuentran en un microscopio, en el agua, en la tierra. Así que no pudiéramos clasificar eso para quien todavía, porque no había la invención del microscopio. Entonces, los hongos sí se pueden ver, porque los hongos usted los puede ver a simple vista. Entonces, metieron a los hongos en las plantas. Pero hubo un debate con eso porque los hongos no producen su propio alimento, así que no se podían considerar autótrofos. Uno. Dos. Los hongos no realizan fotosíntesis. Entonces, había que sacarlo de allí, de seguro al grupo de plantas. Entonces, se puso otro reino aparte, que es el reino fungial. Otra de las formas de cómo se califican los organismos según su respiración. Si son aeróbicos, si son aerobios, si son oxígeno. Agua. Necesitan, no necesitan oxígeno, necesitan otros elementos. Cuando es aeróbio, necesitan oxígeno. Cuando es anaeróbio, es porque no utilizan oxígeno. Utilizan otros componentes, como el carbono, el nitrógeno, en vez de oxígeno. Entonces, en este gran, en este gran, todos los que están aquí en los organismos aeróbios, ustedes se dan cuenta, la mayoría son animales. O sea, acá en aeróbios, ustedes ven que algunos son microscópicos, otros son protozoarios, otros son monera. Entonces, ya vieron, ya vieron que con la respiración también hay ancras por esos organismos. Otro criterio que utilizan ellos para recificar los organismos son si tienen varias células o tienen una sola célula. Crecen que los organismos unicelulares son los que están constituidos por una sola célula general y se llaman microorganismos. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden ver a simple vista. Ya desde que empezamos a decir que son organismos unicelulares, debemos saber que son organismos, son microorganismos y que ellos no se pueden ver a simple vista. Pero si realizan las funciones vitales, crecen, se reproducen, se alimentan, reaccionan a estímulos, etcétera, etcétera. Pero así que ellos sí realizan esas funciones vitales, porque son seres vivos. Acuérdense que hay que tener presente a qué se considera un ser vivo. Cuando se le considera ser vivo es porque tiene una célula y tiene funciones vitales como cuál. Se producen, tienen un metabolismo celular, una respiración celular, reacciones a estímulos, al ambiente, a irritabilidad, hay una homeostasis. Entonces cuando realizan esas funciones es porque son seres vivos. Los seres pluricegulares o multicegulares son todos aquellos formados por millones de células, por uno o más células. Entonces, son multicegulares. Y pueden ser terrestres o animales. Unicegulares dentro del reino animal. Usted no va a encontrar organismos pluricegulares dentro del reino monedal. Entonces, por eso es que hay una clasificación en ello, a donde yo voy a clasificar ese nuevo individuo. Hoy en día, se utiliza algo más caro para clasificar las nuevas especies que están descubriendo. Le hacen pruebas de ADN, el ADN mitocondrial, para ver el parentesco que tienen con los otros individuos. Aquel que tenga un mejor parentesco, entonces lo ubican en ese grupo. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, nosotros... ¿Verdad? Nosotros hacemos al género Homo y a la especie Sapien, que es una especie única, porque todas las especies son únicas. No hay una especie que... No hay una especie que sean iguales. Sí, creo que tengo problemas con internet el día de hoy. No sé qué está pasando. Tendré que revisar lo que es la señal del Wi-Fi. La señal del Wi-Fi es que me está permitiendo eso. Pero hay uno que dice que sí me escuchan, otros no me escuchan. Habría que ver la... Habría que ver la... La clase para ver. Le decía entonces que... El Homo Sapiens es el nombre científico del ser humano. O sea, nosotros pertenecemos al género Homo. Y es muy importante conocer que también comparten... Esas especies, los chimpancés. Los chimpancés. Porque ellos son casi iguales a nosotros. ¿Por qué son iguales a nosotros? Porque nosotros tenemos un 97% del ADN de ellos. O sea que son casi iguales a ellos. Solamente es que nosotros somos seres vivos pensantes. Entonces, dentro de la clasificación de los seres vivos... Ejemplo, no vegetales... Sabemos que los vegetales producen su propio alimento. Y en ellos encontramos vegetales acuáticos, vegetales terrestres. Entonces, ahí encontramos las algas multicelulares. Y hay otras que presentan otras características. Y ya de una vez empiezan a clasificarlos en diferentes grupos. Por lo menos las plantas terrestres y acuáticas no pertenecen al mismo grupo. Igual las algas no pertenecen al mismo grupo. Y así sucesivamente va pasando en este reino, el reino vegetal. A pesar de que ellas producen su propio alimento, es cierto, pero ellos no pertenecen a la misma clase, a la misma orden y mucho menos mismo género. Igual pasa con los animales. Sabemos que todos son reinos animal. Por lo menos, esas imágenes que ustedes ven ahí... Todos son reinos animal. Los tres pertenecen al mismo filo. Filo en chordata. Chordata cordado porque tienen una gran... Con una vertebral. El elefante lo tiene. Igual los tiburones, la valleta me lo tiene. La león también lo tiene. Pero ya cuando pasa... De la división o filo... A la clase, ya él cambia. Ya él cambia. Entonces, por eso que... Esa clasificación es muy importante. Hay una diferenciación entre ellos. Y es muy bueno reconocer esa diferenciación que hay entre ellos. En los animales... Son todos aquellos organismos que no pueden fabricar su propio alimento. Y también, según la alimentación, como ellos obtenen su energía. Ya sea de forma directa o indirecta. Entonces... La taxonomía... La taxonomía... Permite esta clasificación. Permite de que los seres vivos... En general... Pertenezcan... A diferentes categorías. Entonces... En la clasificación, los seres vivos se utilizan los nombres científicos, como dije hace un rato. Pero, ¿por qué se utiliza el nombre científico? Se utiliza para designar la gran cantidad de vegetales, animales que existen. Son usuarios de dos tipos. El vulgar y el científico. El vulgar es el nombre común que se les da a esos animales. Solo que emplea la gente cotidianamente y pueden variarse en un idioma. En algunas ocasiones causan muchas confusiones. Por eso es... Ese... Se introdujo el nombre científico a los todos los seres animales para evitar esas confusiones. Y esas confusiones... Si usted, como le decía, el animal que usted nombra... Acá, en esta región, puede ser que lo nombre en otra región de diferente... Otro nombre. Y sigue siendo el mismo. Y uno piensa que son dos animales diferentes. Entonces, el nombre científico se da en latín. Que es un idioma casi que en muy poco se habla. Entonces, cada vez que se descubre una especie, hay que dar un nombre científico en latín a esa especie. Aquí tenemos dos especies diferentes. El hombre y la planta de estrés. El hombre pertenece al reino animal. Pertenece a la división... A la división... O... O a la filum... Vertebrados. O mío... Género... Homo... Especies... El nombre del lugar... El modelo... Si yo pongo un... Mundo... Lo voy a clasificar... Aquí... En todas las categorías yo pongo... Reino... Si fuera chimpancé... Reino... Animal... División... Vertebrados... Clase... Mamífero... Orden... Primates... Familia... Homínido... Cuando pasa el género ya cambia... Porque chimpancé no es igual que nosotros... Y vieron que nosotros compartimos todas estas cosas... Compartimos la misma familia... Con ellos... Todo lo que tiene que ver con los monos, los gorilas... Chimpancés... Casi pertenecemos a la misma familia... Si vemos el chícharo también es lo mismo... El chícharo entonces... Vamos a ver... Que ya no... Ya varió... Porque es una planta... El chícharo es una planta... Y ya pertenece al reino vegetal... La división... Panerógama... Clase... Dicotiledonias... Orden... Rosales... Familia... Leguminosa... Género... Fisum... Especies... Sativum... Y el nombre científico es... Fisum... Sativum... El nombre bugado es chícharo... En el reino vegetal... Hay solamente dos clases... ¿Verdad? Dicotiledonia... Y monocotiledonias... ¿No? Dicotiledonias... Y monocotiledonia... Si yo voy a clasificar... Una planta de arroz... O arroz normal... Aquí... Aquí ya cambia... En la clase... Es monocotiledonia... Orden... Cambia... La familia... Cambia... Y aquí... Va cambiando... Porque ya... Aquí empezó a cambiar... Igual... Si voy a clasificar aquí... Eh... Un caballo... ¿Verdad? Solamente... Aparte con nosotros... La clase que es mamífero... Ya de ahí... Todo va a variar... Todo va a variar... Igual... Si yo pongo un tiburón aquí... Eh... O un ave... O un ave... Van a pertenecer al reino animal... Van a pertenecer a la rama... O la división vertebrado... Ya de aquí para abajo... Cambia... Todo totalmente... Entonces... De eso se trata... La clasificación de los seres vivos... Dale una clasificación... A cada uno de ellos... Y al final... Dale un nombre científico... A esa especie... Es única en el mundo... Esa especie tiene que ser única en el mundo... O acaso hay dos especies de seres humanos... No... O sea... Hubieron en el pasado... Si... Algunos antepasados de nosotros... El pasado... Ya no... En el pasado si tuvimos unos... Unos seres humanos... Eh... Diferentes de nosotros... Teníamos el lomo erectus... Que fue un antepasado... Pero hoy en día... Usted no va a encontrar... Dos especies de... Hombres... Dos especies... Eh... Del perro doméstico... No... Es un solo... Entonces... Es lo que trata... Lo que decía la taxonomía... Es ordenar... Ordenar... Estos organismos... A una jerarquía... Y reflejar las similitudes... Y diferencias esenciales... Entre ellos... Toda la rama de la biología... Contribuye a la clasificación... De los organismos vivos... Pero... Las ramas especializadas... Son la taxonomía... Y la sistemática... Aquí hay otro ejemplo... Si yo elijo... Un ave... ¿Verdad? Yo necesito clasificar un ave... Pero todavía... Eh... No sé... Cómo clasificarlo... O sea... Voy a buscarlo aquí... En la clasificación... La taxonomía... El ave pertenece al reino animal... Al filum... El ave... Es chorhata... Clase... Es ave... Porque todo... Es un ave... El orden... Entonces... Voy buscando el orden... Es ave... A qué orden pertenece... A qué familia... A qué género... Y a qué especie... Entonces... Cuando va... Miren el orden cómo va... Si yo voy a... A ver... Un ave cualquiera... Al final... Voy a tener una sola especie... Puedo tener tres géneros... Pero no puedo tener tres especies distintas... Puedo tener tres géneros aquí... Como pasa con el... Con el perro doméstico... El perro doméstico... El lobo... Canis... 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 en el taller usted va a encontrar un cuadro sinóptico de características que utilizan los científicos para clasificar los organismos ¿qué características utilizan los científicos para clasificar los organismos? hoy en día me van a investigar el número científico de 20 especies cualquiera esta especie que se encuentra en su comunidad señala la importancia del número científico para estos organismos ya que usted va a buscar 20 especies que ustedes ven a su alrededor que compartan a su alrededor y le van a poner el número científico de cada uno de ellos no le van a poner elefantes porque usted no va a encontrar elefantes en su comunidad eso es mentira bien hasta aquí es la presentación del día de hoy voy a ver terminando la clase lo más rápido porque voy a revisar la señal a ver qué está pasando con internet nos vemos el próximo sábado si nos permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!